Yo soy optimista y creo que estamos viviendo una época verdaderamente apasionante. Esta no es una crisis de la cristiandad, no es una crisis de la modernidad, no es una crisis del liberalismo, sino es una crisis civilizatoria. La academia, tomada como un todo, ya no tiene el espacio necesario, ni el espacio epistémico, ni el espacio existencial o de la vida para hacerse las preguntas que hay que hacerse hoy en día para enfrentar la crisis civilizatoria por la cual estamos pasando. El título, en realidad el subtítulo, caminando hacia otras transiciones que ya están en curso, América Latina, África y demás, es el tercer gran referente que quisiera poner sobre la mesa, es pensar como la naturaleza, pensar como la tierra, pensar como la madre tierra. En una tradición centroamericana, haríamos referencia a la Tonantzin. En una referencia andina, haríamos referencia a la Pachamama. Hay una tradición europea, con la cual no vamos a discutir, que nos invitaría a pensar a Gaia o Gea. Con un trabajo de muchos años, la sugerencia es pensar a Uma Kiwe, la madre tierra, no solamente, digamos, en la expresión de Pachamama y demás. Entonces, pensar un mundo no dualista, pensar una nueva civilización, pensar otro nuevo mundo, otros posibles, es pensar como la tierra, pensar como la naturaleza y observar el territorio y demás, porque son entes vivos, ¿cierto? Hoy el río toma este camino y mañana toma este otro camino. Hoy la selva avanza en esta dirección y mañana la selva retrocede, ¿cierto? Y entonces, ya no pensamos en términos modernos. Arturo Escobar nos invita a dejar de pensar en términos de tiempo y espacio. Tampoco pensamos en términos de las ciencias sociales y humanas clásicas, en términos de historia y geografía. Mucho mejor, entonces son dos, tres maneras de decirlo, es pensar en términos de territorio, pensar en términos de la naturaleza, o pensar en términos de la tierra. Y entonces, el pequeño argentino que yo llevaba por dentro, ¿cierto? Se ve un poco lastimado, porque pertenece al pasado, pertenece a un mundo que ya está en moribu, qué sé yo. Este tercer motivo es determinante, y es a propósito de ese tercer motivo que quisiera, y no me extiendo más, ¿cómo se llama? Referir a los tres, en realidad los seis principios, digamoslo, si me permite, metodológicos, la recomunalización de la vida social, la importancia de las comunidades, digamoslo en términos fuertes en una tradición de los años 60 para acá, las comunidades de base, de los que somos creyentes o de los que no somos creyentes, la relocalización de las actividades y las prácticas, pensar lo local y tal, y como está sucediendo, un fenómeno local que, sorpresa, está perfectamente conectado con todo, serían varios los referentes que podríamos poner sobre la mesa, y el fortalecimiento de las autonomías colectivas locales. Contra la globalización, contra la idea platónico-risotélica de universalidad, de objetividad, se trata de pensar lo local, lo comunal, lo regional. Tres, y las otras tres, son desde luego la descolonización y la despatriarcalización de la sociedad, ya hacíamos una referencia a ella, la liberación de la madre tierra, fantástico, absolutamente, no puedo estar más de acuerdo, y, ¿cómo se llama?, y el florecimiento del pluriverso, ese mundo en el que caben otros mundos y en el que todo está colocado. Yo quiero mucho a Carlos, quiero mucho a Arturo, qué sé yo, pero a pesar de eso voy a ser objetivo. Es un excelente, es un estupendo libro. Es un excelente texto. No, no le entendí nada, pero quedé como elegante la vaina. Es un estupendo libro, muy sensible, el sentir-pensar no es contingencia. Arturo piensa que ningún libro es la obra de un solo autor. Es un estupendo obsequio para mostrarnos efectivamente no que es posible a otro mundo, que está siendo posible. Hay sociedades en movimiento, hay fenómenos de transición, y lo sepamos o no, lo querramos o no, tú y yo somos partícipes de este proceso. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por venir. Quiero comenzar por agradecer a Carlos Gutiérrez y a Felipe Martínez de la Editorial Desde Abajo y a todo el grupo de la Editorial por acoger estas dos obras que son bastante congruentes, como bien lo decía Carlos. Mi agradecimiento muy especial, obviamente, a Carlos por su lectura generosa de el libro Otro posible es posible. Coincido con él en todas sus apreciaciones, en el sentido de que hay una gran consistencia y congruencia entre ambos libros y señalaré en algún momento en qué consisten para mí esas confluencias. Pero también, como Carlos, quisiera comenzar por decir unas breves palabras sobre la introducción muy sentida que Felipe nos hiciera cuando nos invitaba a soñar de nuevo y a soñar y a construir en conjunto. Hay un concepto que ha surgido en Colombia que es el concepto de disoñación, de disoñar, que me parece muy a propósito cuando hablaba Felipe me recordé de este concepto. He tratado de seguir la pista al concepto en algún momento en la discusión les cuento lo que he aprendido sobre el concepto y dónde surge, etcétera, etcétera. Entre Nariño y el Valle del Cauca en los setentas, ochentas y ahora se convierte en un concepto tan interesante. Y disoñar esos otros mundos que ya están naciendo, aprender a verlos primero que todo, que ya están naciendo y que son mundos centrados en la defensa de la vida. Y creo que lo que nos convoca a todas y todos aquí y ciertamente a Carlos y a mí al escribir estas obras es precisamente la preocupación por la vida, por lo que está pasando por la vida, por la devastación tan impresionante de este modelo neoliberal, capitalista, globalizado, heteropatriarcal y racista colonial que se ha impuesto en todo el mundo y que cada vez crea más desigualdades, que cada vez crea más devastaciones y que sin embargo seguimos enfrascados en las mismas recetas de siempre, las mismas categorías de siempre y que todo gobierno del mundo, todo gobierno que se respete, casi todos, siguen hablando ese mantra del crecimiento económico, el desarrollo, la productividad, la competitividad, la globalización, etcétera, etcétera y que es precisamente lo que nos está matando y que por tanto tenemos que empezar realmente a aprender a deconstruirlo y desmenuzarlo efectivamente de una forma efectiva que cuando nos digan bueno y ustedes, entonces ¿qué proponen? Esa es la respuesta usual, ustedes que critican tanto es ¿qué proponen? Sepamos cuáles son las respuestas y que hay muchísimas respuestas para esa pregunta. Sí, así es, yo creo que lo que nos convoca es esa defensa de la vida, Carlos Eduardo mencionaba el concepto de circulación de la vida que realmente es el concepto del pueblo arhuaco de la Sierra Neva de Santa Marta que me parece un concepto que encapsula en buena medida una noción de la vida como esa entidad que siempre está cambiando digamos de una perspectiva más científica, podríamos llamarla de la dinámica de la vida, de la materia y energía que siempre está fluyendo del flujo incesante de la vida que siempre está cambiando y siempre se está moviendo y que siempre está produciendo las formas que conocemos hoy en día pero que no se mantiene solo ese flujo lo estamos en cierta forma destruyendo, interrumpiendo con nuestros diseños cada vez más destructivos y que entonces tenemos que empezar a volver a una cosmovisión diferente, a una cosmovisión que llamamos relacional o más relacional que se basa en una idea muy sencilla pero muy difícil de entender que es la interdependencia radical de todo lo que existe, de que todo existe porque todo lo demás existe, de que tú o yo o Carlos Eduardo existe porque existimos todas y todos y porque existe la luna y el sol y las abejas y las plantas y los suelos y las aguas y los espíritus y que desde aquí es que tenemos que empezar entonces a reimaginar y reconstruir el mundo y que de nuevo sí, tenemos ciertas ayudas, tenemos ciertos apoyos a las cosmovisiones de los pueblos originarios, uno de los más importantes, las ontologías matrísticas de que también mencionaba el budismo, las espiritualidades de la tierra junto al budismo generalmente reivindico las espiritualidades de la tierra, podemos hablar de eso también en la segunda parte y ciertas tendencias académicas que ya Carlos Eduardo resumió. También nos une yo creo el sentido de la esperanza de que hacemos esto y que hemos pasado ya de una posición crítica que es súper importante y que continúa siendo muy importante esto no es un reemplazo esto es el lugar de la crítica necesitamos seguir haciendo la crítica desde todas las perspectivas posibles desde el materialismo histórico desde la análisis feminista desde la ecología desde la historia de la filosofía de la antropología hay que seguir entendiendo bien ese monstruo que ha construido los mundos devastadores en que ese proyecto de la muerte como nos hablan muchos colectivos indígenas y afrodescendientes del capital globalizado o sea creo que ya es muy importante también pasar a una visión si se quiere más reconstructiva de lo que es la vida que nos permita y nos empodere a salir de esas categorías constitucionarias y a meternos en otras historias en otros cuentos en otras dinámicas con pueblos y colectivos y creando nuevas formas de existir en comunidad y de que eso es lo que me parece que hablamos ambos autores en estos libros me parece el libro de Carlos no es una colección de ensayos es un libro entero es un libro muy elegante que es un argumento muy bien desarrollado que voy a resumir en un momento es un libro que no se puede ubicar dentro de una sola disciplina Carlos Eduardo está muy en contra del conocimiento disciplinar porque fragmenta porque parcela porque nos da sí nos enseña cosas interesantes pero no podemos quedarnos en fin podría llamarse que es una instancia de la ciencia postnormal que es un libro transdisciplinario porque Carlos Eduardo también nos dice no, esto no es interdisciplinario esto no es que sumemos un poquito sociología más un poquito filosofía más un poquito antropología igual una nueva teoría política no de que hay que reconstruir esas disciplinas hay que crear nuevas nociones para arribar para llegar a una transdisciplina que será una forma nueva de entender la política que hay que denominar biopolítica entonces para resumir brevemente el argumento del libro de Carlos Eduardo en cinco proposiciones aparente muy sencillas pero extremadamente complejas si entendemos esas proposiciones estamos del otro lado ya sacamos cinco en la materia nos podemos graduar con grado de doctorados todos ya bueno la primera estoy un poco afónico porque he estado hablando mucho me tocó hablar esta mañana una charla larga y preguntas de almuerzo así que me piden que repita si no alcanzan a escuchar algo bien primera proposición la política se ha alejado de la vida y la política se ha alejado de la vida porque Occidente se ha alejado de la vida hay un distanciamiento de la vida por parte de Occidente desde los griegos por lo menos y sin duda desde la modernidad que cristaliza a final del siglo XVIII y que se desarrolla de una forma ya violenta contra la naturaleza especialmente a partir del siglo XIX con el auge en el capitalismo por tanto tenemos que reinventar la política desde la dinámica de la vida por eso la política se transforma en biopolítica es una política centrada en la defensa de la vida esa es la proposición número uno segunda proposición el problema central de la política hoy en día es garantizar el convivio la convivencia que llaman convivio y el convivio significa cómo vivir en la diferencia y con la diferencia no solamente sin miedo sino abrazando la diferencia ¿por qué? porque la vida es diferencia y la vida es tiempo y la vida es creatividad y la vida es flujo y la vida es cambio y la vida está abierta siempre por eso la fórmula aparentemente la fórmula matemática un filósofo aquí dando un resumen de su libro en una fórmula matemática me pareció al comienzo una fórmula matemática interesante política más tiempo igual biopolítica política más tiempo igual biopolítica para entender esta fórmula tenemos que entender muy bien qué quiere decir Carlos Eduardo por tiempo no es el tiempo lineal de la modernidad no es el tiempo del reloj no es el tiempo de que va de comienzo a fin no es el tiempo de causa-efecto no es el tiempo de la teleología de la modernidad realmente es otro tipo de tiempo es el tiempo de la esperanza es el tiempo de la evolución es el tiempo no lineal de la autoorganización de la materia y de la vida es el tiempo de los ires y venires de las contradicciones de la vida es el tiempo del caos y de la complejidad de la emergencia es el tiempo que tenemos que empezar a liberar para liberarnos de la colonización del tiempo por el capitalismo y la modernidad para liberar el tiempo para reconstruir la vida con todos y con todas incluyendo obviamente los humanos sino también los no humanos proposición número 3 esta va a ser un poco más difícil de tragar para ustedes como yo que venimos de las ciencias sociales y las ciencias humanas y es que la vida es una preocupación relativamente reciente en Occidente y en Occidente lleva dos mil años de pensamiento dos mil quinientos de siglo de Pericles o no sé cuánto pero realmente lo ha sido sobre la vida por muchas razones porque ha sido profundamente antropocéntrico porque ha sido profundamente objetivizante positivista todas las cosas que queremos llamarlo ha sido así de nuevo no tenemos que decir que ese conocimiento no sirve para nada sirve para mucho pero el problema es la hegemonía de esa forma de conocer que nos ha hecho olvidar otras formas de conocer y de pensar de sentir y pensar desde otras perspectivas especialmente de sentir y pensar desde la relación constitutiva de todo con todo y sentir y pensar desde la tierra la vida nos dice interesante empieza a pensarse en Occidente tal vez la primera preocupación interesante históricamente interesante sobre la vida a pesar de que la ciencia biológica digamos en algunos de los trabajos de Michel Foucault especialmente en el nacimiento de la clínica Foucault habla cómo aparece la vida como el objetivo de la ciencia de la biología en el siglo XVII XVIII pero en una forma restringida todavía muy antropocéntrico muy vinculado a eso que Foucault describe también de cuando el médico por primera vez abre un cadáver con la vivisección de que para entender supuestamente la vida hay que destruir la vida hay que abrir el cadáver y empezar a ver allí en forma fragmentada la mirada fragmentada de la modernidad que descubre la patología entonces comienza con el famoso libro de Schrödinger ¿Qué es la vida? de 1942 que en cierta forma se puede decir que es un comienzo de la preocupación histórica por la vida pero que especialmente la encontramos hoy en día en cierto tipo de ciencias de la vida que son lo que en forma abreviada Carlos Eduardo llama la ciencia de la complejidad ¿Cuántos o cuántos de ustedes han oído hablar o han leído algo sobre ciencias de complejidad? Bueno es muy poco sobre todo la gente que viene de las humanidades a las sociales no pensamos desde allí y esta es la parte que digo es difícil de tragar porque nos está diciendo lo que yo también he dicho en otros textos es que de nuevo no quiero decir que va a ser un sustituto para todo ni nos va a dar ni es una panacea ni nos va a hacer la receta para hacer la gran revolución finalmente pero que esta serie de personajes que vienen de la matemática de la física de la biología en mi caso especialmente conozco mucho más del pensamiento biológico de la complejidad nos están enseñando entender la vida de una forma inusitada de una forma muy compleja digamos que en la filosofía hay una serie de pensadores europeos que se han relacionado con este pensamiento se reivindica mucho hoy en día a Spinoza la filosofía de la inmanencia se reivindica Bergson por la filosofía de la vida Whitehead por la filosofía del proceso etcétera Deleuze Aguattari por su rizomática pero que realmente la gran ciencia de la vida hoy en día son estas ciencias de la complejidad de la autoorganización y de la emergencia de la autopoyesis de los sistemas no lineales de los sistemas abiertos de la termodinámica fuera más allá del equilibrio lejos del equilibrio de la vida que ocurre el borde del caos de la forma de las teorías de la forma como se crean las formas en la vida de que hay todo un vocabulario y todo un lenguaje para pensar la vida del cual sabemos muy poco nosotros y nosotros en los campos sociales y humanísticos y la parte difícil de tragar es que sugerimos ambos me parece a mí que allí hay una fuente de preguntas y de ideas y categorías nuevas para repensar las problemáticas sociales y la vida social también que nos tiene mucho que enseñarnos siempre en los campos de humanidades y ciencias sociales ha habido una tendencia muy fuerte ante ciencia por muy buenas razones la ciencia ha sido dominante la ciencia se lleva todos los presupuestos la ciencia en cierta forma está destruyendo el mundo también la ciencia nos ha dado unos lenguajes muy problemáticos como el lenguaje aún de la la supervivencia del más fuerte y todo eso también viene en cierta biología pero que de todas formas hoy en día y sí tomada como un todo la ciencia sigue siendo muy problemática sigue siendo muy reduccionista positivista etcétera etcétera pero que hay esas sentencias relativamente novedosas que parten digamos en los 50's con la teoría de sistemas con la cibernética con la teoría de sistemas vivos y que hoy en día me parece y esta es la parte más más atrevida me parece a mí de la propuesta de Carlos que podría leerles párrafos donde lo dice es que hoy en día repensar la política no lo podemos hacer si no intentemos las ciencias de la vida con estas nuevas ciencias de la complejidad y esa realmente es esa punto número 3 de que tenemos que apelar y acudir a estos nuevos lenguajes si queremos pensar la crisis civilizatoria que está ocurriendo hoy en día y las salidas posibles salidas porque habrá muchísimas salidas salidas en falso ahora más todavía de esa crisis proposición número 4 me quedan dos nomás la razón de ser de la política ¿cuál es la razón de ser de la política? entonces es una especie de reafirmación es el cuidado de la vida y el cuidado de la vida lo vincula muy con el buen vivir y ahí apela también a la Pachamama ahí apela también a las distintas nociones de los pueblos originarios sobre la vida y la circulación de la vida y por tanto que eso nos lleva a una ética del buen vivir y a una ética del cuidado una ética del cuidado de la vida y de la preservación de la vida y la última proposición la número 5 es que nos rearticula y él es interesado en repensar repensar posiblemente la esencia política la praxis política y la praxis como seres humanos la praxis del cuidado y la solidaridad y de la defensa de la vida y de los territorios el problema de la acción colectiva de cómo repensamos la acción colectiva como muy importante más allá del entendimiento que los sociólogos sociólogas nos han dado y antropólogos sobre los movimientos sociales que nos sirven hasta cierto punto pero tenemos ya empezar a pensar en sociedades en movimiento y en mundos en movimiento que son los mundos relacionales esos mundos que entienden intuitivamente o complejamente porque el entendimiento digamos de muchos pueblos originarios y de comunidades campesinas y afroamericanas también diría yo hay un pensamiento muy lúcido muy articulado y que a veces uno lo encuentra expresado en ciertas y ciertos activistas muy brillantes que logran articular el pensamiento de sus comunidades de una forma contundente y lúcida para darles un ejemplo por ejemplo que es un ejemplo mucho más conocido de Francia Márquez la lideresa afrocolombiana de la comunidad de la toma quien liderara ganó el premio ambiental Goldman del 2018 por América Latina quien liderara la gran marcha de mujeres de la toma de Bogotá de la toma norte del Cauca hasta Bogotá en el 2014 en defensa de sus territorios y de su río en contra de la minería ilegal de oro y que decía en un par de cartas que acuñó ante el incumplimiento del gobierno de los acuerdos nos decía que el territorio es la vida y la vida no se vende se ama y se defiende y hablaba del territorio como la vida y hablaba del territorio en los términos en que muchas activistas ambientalistas más mujeres que hombres pero también hombres de comunidades campesinas afrodescendientes indígenas nos dicen que defendemos el territorio porque somos el territorio defendemos el río porque somos el río defendemos la laguna porque somos la montaña sagrada porque somos la montaña porque somos porque es porque eso somos nosotros la concepción andina del ayú es esa concepción es decir el ayú es un mundo profundamente relacional es un mundo donde nada existe por fuera las relaciones que constituyen todas las entidades que comprenden ese universo ese mundo entonces ser en ayú como lo dice Marisol de la cadena una de las grandes pensadoras de este pensamiento relacional desde las cosmovisiones indígenas nos dice que ser en ayú es una forma de ser profundamente relacional y que por eso Maxi Macuña otra gran lideresa ambientalista pero no solamente ambientalista en el Perú que está defendiendo sus lagunas en contra de la minería de oro también dice Maxi Macuña yo no me puedo ir de aquí porque yo soy la laguna yo soy el territorio yo soy el suelo sin ello yo no existo yo no soy Maxi Macuña yo no soy yo no soy yo no existo como individuo y para nosotros y nosotros urbanos clase media que nos individualizamos que somos individuos descomunalizados es muy triste reconocerlo yo creo que tenemos que reconocerlo somos individuos profundamente descomunalizados y tenemos que reinventarnos como seres comunales y aquí viene la otra confluencia con Carlos de que en esa praxis de acción colectiva entonces se impone tenemos una serie de nuevos conceptos de la ciencia de la complejidad de la autoorganización y de la recomunalización de la vida social que nos compete a todas y todos quiero terminar leyendo un párrafo nomás que me parece que resume muy bien la tesis que ya les acabo de resumir en la página 48 los que tengan el libro el último casi que preferiría pedirle a Carlos que lo leyera pero bueno me voy a leer yo dice tenía varios párrafos para leerlo después más tarde de pronto los argumentos que sostienen esta tesis son cuatro y cada una de las cuatro secciones que articulan este capítulo se dedica a explicar respectivamente cada uno de los argumentos el primero afirma que la política en cuanto a política pública no es ya ni necesaria ni suficiente tenemos que pensar más allá de la política pública y la política normal una de las preguntas importantes para Carlos va a ser bueno ¿qué quieres decir tú con eso de la política normal? ¿qué quieres decir tú con eso de la biopolítica? el segundo argumento inscribe la política en el marco de las ciencias de la complejidad entonces repensemos la política en el encuentro con las ciencias de la complejidad que son las ciencias de la vida para que se convierta en biopolítica en tercer lugar el referente de la biopolítica no es por primera vez en la historia el Estado ya tenemos que desapegarnos del Estado como el único referente a la política sino la sociedad civil y más allá de ella al conjunto a la trama de la vida la trama de la vida es el referente a la política no se puede decir de mejor forma yo a veces lo digo y por aquí lo escribí cuando Carlos estaba hablando Carlos Eduardo estaba hablando de que tu 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 a ver si encuentro sí de que la vida que también es una idea muy de los pueblos originarios de todo el mundo encontrarnos a los pueblos originarios de Nueva Zelanda por ejemplo del norte de la costa pacífica de Canadá de Estados Unidos de las naciones originarias la noción de tejido y la noción de que todas y todos somos tejedoras de la vida y que nos hemos olvidado de esa labor de que ya los modernos no tejemos nada si intentamos tejer nos salen unas cosas bastante precarias unos diseños muy problemáticos entonces tenemos que reaprender a rediseñar el mundo a rediseñar el mundo a tejer la vida a que volvamos a ser tejedores y tejedores de la red de relaciones que es la vida y que en última instancia eso es lo que la sustentabilidad de que nos hablan los famosos psicólogos es y finalmente el cuarto argumento y van el tercero la trama de la vida que la política es sobre la trama de la vida la preservación el fortalecimiento la reelaboración de la trama de la vida y finalmente el cuarto argumento sostiene que en consecuencia la política puede y debe ser entendida en una perspectiva más amplia que en la meramente antropomórfica antropocéntrica o antropológica y ahí nos encontramos también en el énfasis en el biocentrismo en la crítica al antropocentrismo fundante de la modernidad de nuevos de los griegos hasta hoy en día y cómo nos movemos a una perspectiva profundamente radicalmente relacional de la vida que en cierta ecología se conoce con una perspectiva biocéntrica así que también muchísimas gracias a Carlos por este fabuloso libro he aprendido mucho me ayudó a cristalizar ideas que venía leyendo en complejidad sino de una manera tan rigurosa como lo ha hecho Carlos desde hace casi tres décadas así que bueno muchas gracias un punto muy importante del libro de Carlos Eduardo es su concepción de lo que llama la política normal y su crítica a la política normal y por qué es insuficiente no solamente insuficiente sino ya peligroso que nos quedemos con esa noción de la política normal entonces mi primera pregunta es es ¿qué es la política normal para ti? la política normal para ti y por qué de pronto si nos vuelves a nos devuelves a la ecuación ¿por qué al infundir esa política normal con un sentido diferente del tiempo arribamos a la biopolítica a través de la complejidad? yo creo que esa es la gran pregunta del libro en buena medida no te voy a pedir que resumas todo el libro pero me gustas unas clavecitas tal vez a título conjetural asumamos que Wallerstein tiene razón cuando nos dice lo siguiente las ciencias se caracterizan porque tienen una cierta densidad temporal y entonces hay ciencias del pasado claro la arqueología la historia la paleontología la paleontología ok listo hay ciencias del presente y el propio Wallerstein dice ejemplo de ciencias del presente el orden no importa la ingeniería la medicina la economía la sociología la política la política la política normalmente y no voy a hacer una historia desde Platón mucho antes que se yo hasta esta mañana la política es una ciencia del presente el político en el sentido de Aristóteles es un animal es un animal político es una bestia política porque es un genio en la toma de decisiones ya y sabe si hay que tomar una decisión hacer una llamada hacer un pacto el olfato político es la astucia del manejo del presente el político no piensa a largo plazo para eso tiene sus asesores y si los escucha pues tanto mejor cierto los asesores estudian los asesores leen el político no lee tampoco piensa el político actúa el político no es reflexivo de suyo tirios o troyanos buenos o malos lo que tú quieras el político no está para pensar el político está para tomar decisiones ya y actuar esa política es peligrosa esa es la política normal la sugerencia no tienes que estar de acuerdo conmigo es que tal si le metemos a la política lo que la política no tiene tiempo y entonces pensar pensar el tiempo brevemente es pensar la naturaleza o la tierra la pachamama o la vida porque la vida es un juego que se juega a largo plazo cierto quien nos enseña el largo plazo mucho mejor infinitamente mejor que la longue durée de Brodel la ecología las ciencias de la vida la biología de sistemas y otra serie de cosas la naturaleza la naturaleza nos enseña a pensar un tiempo de gran calibre y de gran envergadura entonces suponiendo que asimilemos política ya política es acción cierto no estoy hablando de cachucha ni de camiseta ni de carnet ni cochinadas de esas cierto otra vez otra vez es en serio el político es el hombre de acción ni siquiera es el hombre del pensamiento para eso hay otras cosas en el mejor repito repito en el mejor de los casos los asesores entonces pensar la política en esta nueva dimensión es pensarla de cara a esa instancia que nos enseña el gran tiempo el tiempo profundo el tiempo de gran envergadura que es la naturaleza esa conjunción tendría y entonces debo hacer una observación no a Arturo no a Carlos sino a una idea que está flotando en el aire y esa política se llamaría biopolítica en la que el BIOS es el núcleo y política es el sufijo entonces yo te ruego un favor yo te ruego un favor no me lo tienes que hacer es como si te digo préstame 5 mil pesos para irme a la casa esta noche porque no tengo como ir para la casa yo no tengo que saber si tienes o no los 5 mil pesos es cierto biopolítica en este contexto no tiene nada que ver con gente como Foucault Shisek que se yo Agamben Negri y cosas como esas ¿por qué? porque ellos tienen una comprensión perfectamente distinta incluso el propio Foucault y la idea básica es porque la política está en ese sentido en función de la vida y la vida es un fenómeno que empieza mucho antes de mí quien quiera que diga yo y termina mucho después de mí entonces la política normal no me extiendo la política normal es esa política que no sabe de tiempo y esa política que no sabe de tiempo segunda grosería que voy a decir es política institucional es el institucionalismo y el neoinstitucionalismo institucionalismo económico político económico sociológico el neoinstitucionalismo etcétera y es son las instituciones que se saben a sí mismas se piensan en sí mismas solo se quieren a sí mismas y hacen de todo lo demás medios o herramientas o instrumentos y así por el estilo cuidado cuando te hablen de una universidad como una institución ¿cierto? huele a azufre hay un tridente ahí cuidado cuando te hablan de hospitales o clínicas estoy hablando de instancias en los que la vida se decide como una institución y así sucesivamente ¿cierto? esos son inventos del maligno todo el institucionalismo y todo el neoinstitucionalismo y eso no sabe de la vida repito una frase que encuentro en el libro Carlos a propósito de lo último que decía una política que se olvida de la vida es una política que hace sufrir es una necropolítica es una necropolítica una política de la muerte es el concepto de necropolítica que lo ha trabajado muy bien un filósofo camerunés Achille Mbembe en el contexto colonial africano y por tanto la política de la vida es una política completamente diferente yo leo la noción de política normal de Carlos entonces en el sentido que es una política que crea y se parte de la desigualdad que le interesa el poder y el control la dominación y que está muy informada por en cierta forma por las ciencias clásicas tradicionales con su énfasis en el control en relaciones de causa-efecto que es una en cierta forma entonces vinculada con el Estado y por tanto antivido es muy diferente recalco la diferencia que hace Carlos de la biopolítica en el sentido de Foucaultiano de la palabra que es un concepto muy fuerte también muy interesante muy importante pero que tiene contexto en tiene sentido en el contexto del Estado el Estado organiza la biopolítica el control para el control de las poblaciones para el control de la vida para maximizar la vida para el juego de la modernidad y del capital la biopolítica en el sentido de Carlos es un bios que es la vida como dice él que es el comienzo de todo en el comienzo era la vida en el comienzo es la vida en el comienzo es la relación en el comienzo es la diferencia bueno la segunda pregunta tal vez y luego te paso la palabra si me quieres preguntar algo para mí dar el salto de concepción de la política normal a la concepción patriarcal de la vida es completamente inmediato en ciertas concepciones feministas del patriarcado y en la teoría matrística de Maturana y Verden-Soled el patriarcado se considera como una cosmovisión y es una cosmovisión es una ontología como la llama la filosofía que se basa en la jerarquía el control la dominación la apropiación la negación de los otros la violencia y la guerra eso es el patriarcado y el patriarcado avanza y conquista cada vez más territorios y claro los movimientos feministas han logrado liberarse de cierta forma espacios de allí dentro de esto pero entonces una de las cosas que me podría ser interesante vincular tu argumento y la teoría de la complejidad también con esa lectura del patriarcado y si de pronto has pensado algo más sobre esto o es un tema nuevo para ti que seguro va a ser nuevo pensar en términos complejos es decir pensar como la vida significa pensar en términos no lineales los hombres machos brutos viriles con barba que escupe juega fútbol etc los hombres somos lineales y literales somos secuenciales literalmente la no linealidad es matrística la no linealidad es femenina entonces recuperar un pensamiento no lineal es recuperar la mujer que yo tengo la mujer que yo soy y abandonar esa tradición jerárquica control manipulación secuencial y ese tipo de cosas la complejidad es la recuperación de la matrística no me gusta la matrística por otras razones que después te lo voy a contar ese maturana no me gusta pero ese es maturana no la idea del margarcado en absoluto es muy hermoso cuando recuperas a partir de una sociología alemana a partir del año 2015 esa parte es fantástica y entonces claro es un rechazo a esa sociedad patriarcal por consciente jerárquica por consciente lineal y secuencial otra vez la complejidad es recuperar ese espacio que no ha sido posible durante 2500 años y es que los hombres nos tiramos del mundo y la naturaleza ¿cómo se tiene en este tema de la complejidad? Isabela muchas gracias por la pregunta Isabela yo pienso que bueno tendría que hablar un poquito de cómo crecí cuando era tu edad yo vivía en Cali yo no sé manizales pero crecí en Cali a partir de los 5 años en Cali en un vecindario muy típico de clase media mi padre sin embargo venía de una familia campesina pobre de Villa María Caldas mi madre de una familia digamos de una burguesía una clase media del campo ya tenían algo de plata tenían algo de tierras de Río Sosio Caldas yo crecí digamos en el ambiente de la ciudad sin un contacto asiduo con la naturaleza y digo esto porque me parece que ese contacto que en una urbe como Bogotá es aún más difícil es muy importante para que desde niñas y niños nos empecemos a interesar por esto que aquí hemos llamado complejidad y complejidad es un nombre complicado como a veces los académicos nos inventamos cosas categorías complicadas para algo que es realmente sencillo y que encontramos en muchos relatos de mitos de cosmovisiones indígenas mitos de creación por ejemplo de cómo surge todo el maíz digamos en algunos mitos de origen de culturas indígenas americanas en Estados Unidos son gente del maíz en México también esa idea de que surgimos del maíz que surgimos de la tierra que surgimos del sol que somos todo relacionado todo está relacionado con todo yo fui empezando a meterme digamos a entender ese hecho de que soy estoy completamente relacionado con todo lo demás ya de joven de niño no creo que no tuve muchas oportunidades pero recuerdo que desde niño lo que sí me defendió es que desde niño yo sentí un rechazo muy fuerte contra todo maltrato y toda forma de discriminación por ejemplo a las empleadas domésticas a los afros a las personas de color negro en Cali que es una ciudad muy negra hermosamente negra que en la época en que yo crecía no tanto como ahora así que me empecé a interesar por estos temas en cierta forma porque yo pienso que yo sentía que era una violación a mí mismo una violencia contra mí mismo el ser violento contra una persona pobre o contra una persona o contra una mujer o contra una persona negra o una persona indígena entonces desde ese punto de vista yo ya me estaba metido en ese sentimiento de que pensarte que yo soy profundamente un ser en relación con todos los demás tiene sentido muchísimas gracias generalmente cuando tomamos posturas frente al establecido como que el capitalismo genera unas maneras de mercados para esas mismas formas de pensar es decir surgen los feminismos y nos empiezan a meter feminismos como rubros de mercado entiendo que esta es una postura potencial de hecho bueno me encuentro muchas cosas con ustedes los conozco hace poco y estoy haciendo pues mi trabajo de grado y eso es como mi pregunta fundamental pues entender los rubros de mercado entender los que de mercado rubros rubros los rubros de mercado rubros de mercado que te refieres con rubros de mercado bueno le explicaba un poco como entre las formas alternativas de entender la economía de pronto la educación y cuando sacamos esas formas alternativas como que el capitalismo nos manda a un mercado para vendernos esas nuevas alternativas ya ok esto no va a ser una respuesta muy muy apropiada tal vez y hablando de las economías alternativas que el Estado reinscribe digamos recapitaliza las vuelve una economía de mercado de nuevo ya sea a través de mercados verdes o a través de bonos de carbono o a través de y que la mayoría de los movimientos sociales luchan por no caer en esta trampa pero inevitablemente muchos caen en esta trampa por eso todas las comunidades hoy en día en Colombia están tan divididas aún las comunidades indígenas como movimientos más fuertes son profundamente divididas porque muchas optan por el desarrollo muchas optan por el dinero del Estado dentro del feminismo que también lo mencionaste están las feministas que funcionan dentro del aparato del Estado una feminista chilena que habla mucho del papel de las expertas feministas en el aparato de Naciones Unidas y los Estados las llama las femócratas las burócratas del feminismo es una palabra fuerte en cierta forma no sé si es una grosería pero pero si es una crítica fuerte a digamos al feminismo liberal desarrollista que busca acercarse a las comunidades para ayudar a desarrollar a las pobres mujeres porque no saben cómo defenderse ni resolver sus problemas de violencia doméstica o lo que sea entonces eso también me parece que es una colonización por parte de la ciencia social liberal en este caso las ciencias feministas chisme el establecimiento hoy nadie habla así hablábamos en los años 60 así el establecimiento ya se enteró del posdesarrollo por llamarlo con una etiqueta el establecimiento ya se enteró de la complejidad pero no la ha podido coptar ya coptó al pensamiento complejo de Morán ya coptó la cibernética ya coptó el pensamiento sistémico de Veldalafi y cosas como esas y ellos ya están enterados de cosas como estas te podría contar historias con organismos de seguridad del estado que me han buscado listo da igual ¿cierto? pero pero no han podido coptar no han podido coptar ese tipo de cosas y entonces aprovecho para decir ¿qué es complejidad? a propósito de algún comentario o pregunta complejidad es sin carretas y cosas como esas es el estudio de fenómenos impredecibles la inmensa mayoría de cosas son los sorongos son predecibles pues los complejólogos y las complejólogas trabajamos en las cosas los fenómenos los sistemas que son impredecibles ok y entonces el rubro de mercado no funcionaba acá y ¿sabes qué? durante mucho tiempo no va a funcionar te hago una confesión personal cuando el establecimiento se apropie de la complejidad soy el primero que me bajo eso porque la carga emancipatoria se pierde la carga liberadora se pierde evidentemente pero créeme yo soy optimista va a faltar mucho tiempo mucho tiempo aquí y allá los tipos ya lo saben la corporación y al pueblo muista que es el proceso de revitalización cultural mi pregunta en mi presentación orientada es precisamente hace dos años tres años en el proceso de la práctica en Quito animal tijano hay que hacer honor hace algo menos de dos meses se descansó como dicen los mayores en la Sierra Nevada y los mayores muistas habló en la instalación del tercer congreso en Quito sobre revitalización y gran parte de sus últimos productos fueron en torno a la economización del pensamiento y el poder ante todo la revitalización y la pregunta sería de eso que posturas que se toman frente a esto porque ha sido muy polémico para algunos sectores particularmente hablando donde hay unas pieles blancas donde hay unos cabellos no negros donde hay unas formas de recuperar la memoria y unas estéticas diferentes pero aún hay una indialidad del mundo popular y de quienes venimos directamente de las campesinas las pedagogías ancestrales y el pueblo muisca he venido yendo de la reconstitución del pueblo muisca me gustaría saber mucho más es súper interesante el proceso me parece muy interesante ahora la reindianización yo creo que cuando hablábamos de la cuestión del patriarcado y Carlos Eduardo decía bueno si es que también tenemos que despertar o ser lo femenino que somos todos los hombres también tenemos que despertar y ser todo lo indio que somos los no indios también y todo lo negro que somos los negros también de esa forma la reindianización no es tanto volverse como los indios o como los negros o como los campesinos o como las mujeres aunque en cierta forma sí es devenir mujer los hombres tenemos que devenir mujer tenemos que devenir indios tenemos que devenir negros tenemos que devenir para así dejar de ser lo que hemos sido hombres blancos en particular de clase media patriarcales heteropatriarcales heterosexuales heteronormativos etcétera etcétera entonces ese devenir atreverse a a ser con y a ser como me parece súper importante y que realmente así es la vida de nuevo las identidades no son rígidas no son yo creo que los que tenemos más problemas en ser de muchas formas somos los hombres blancos modernos somos profundamente lineales como bien lo dijiste tú de que los pueblos subalternos que tienen por necesidad que vivir con muchas identidades porque son operan desde ese lugar fracturado de la dominación de que siempre tienen que existir con identidades múltiples así se buscan anclarse en una identidad profundamente digamos lugarizada territorializada como son por ejemplo los pueblos afrocentes que son indígenas existen como como seres comunales pero no solamente también existen como seres modernos en la interlocución con el estado en la ganarse la vida dentro del mercado capitalista etcétera hay desencantado la modernidad no ha desencantado el mundo y lo ha unilateralizado pero también es cierto que la modernidad no es homogénea la modernidad no es capitalista la modernidad también es la contradicción de clases históricas de otro tipo de los subordinados de las periferias de los humillados y los afetidos que están indica contra esa modernidad sin renunciar a puntos y objetivos y propuestos de la modernidad y completamente al movimiento socialismo entonces desde el máximo hay una crítica a la modernidad liberal y entonces digo lo siguiente en un término no es cierto la lógica dialéctica no es una lógica lineal carlos no es la lógica de Albert Spencer la lógica dialéctica no es el progreso ilimitado sino es el progreso de contradicción del cual no se sabe tan último pero si se pueden suponer algunos resultados curiosamente precisamente si hay alguna política más futurista una política incluso que se ha tintado de mesiánca y no le falta algo la razón que le digo a la cariño son las propuestas socialistas y las propuestas alternativas porque siempre trabajan por un mundo distinto es la negación del mundo real entonces claro no creo que la política se pueda reducir a eso ni siquiera en Aristóteles te diría de lo siguiente ni siquiera por motivo la tesis de Aristóteles no es que el animal político es porque es un político que es animal los políticos animales son los del Congreso estoy totalmente de acuerdo contigo pero la otra idea es más interiante y más emancipatoria y ahí voy la política emancipatoria venga de la Pachamama o de la Tomaxi en el grado de la discusión o de Siddhartha Gautama Arturo o de Marx o de las feministas o del que sea si es emancipatoria no es una política que se agota en la instrumentalidad y en la fiesta y la muerte lo humanista lo emancipatorio es humanista hasta los entonces la tesis aristotélica es distinta si tú la lees yo sé que tiene elementos para leerla la política es con los ácidos humanos primero Aristóteles da una tesis maravillosa que es cierta modernidad instrumental seguimos siendo animales no dejamos de ser animales pero somos animales que hacemos vida política no es el marco de la polis esclavista que conoció y que añoró de alguna otra manera Aristóteles en un sentido más contemporáneo que es la cosmopolis es decir en el fondo el sentido emancipatorio de la política está ahí en promesa lo que pasa es que eso no se ha realizado estoy de acuerdo ya bueno voy a decir unas 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 pocas cosas comenzando con una provocación es una provocación alguien alguna vez algún teórico dijo que es más difícil es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo y es verdad el fin del capitalismo ¿cómo vamos a acabar con el capitalismo? y a veces yo digo es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin de la modernidad pero la modernidad tiene que pasar como todas las civilizaciones y las culturas tendrá que pasar ahora bien tú sí estás en todo lo correcto en que en nuestras críticas con frecuencia homogenizamos la modernidad le quitamos la dinamicidad de la modernidad la contradicción la modernidad también es contradictoria tiene una crítica una autocrítica que viene desde la mismos pensadores críticos de la modernidad y la tradición de la filosofía de Frankfurt y antes y después que viene desde la crítica anticolonial por los pensadores colonizados dentro de las metrópolis especialmente en Europa que viene desde el feminismo desde la ecología o sea hay un gran pensamiento crítico dentro de la modernidad pero que también tenemos que respetar el derecho de las múltiples modernidades de existir pero no el derecho a la hegemonía que ha tenido la modernidad en imponer digamos su visión de mundo sobre todos los otros mundos posibles esa esa globalización ¿sabes qué Sassen? nos llama una modernidad global capitalista etcétera etcétera colonial es frente a la hegemonía de la modernidad y el pensamiento moderno y ciencia moderna contra el cual digamos nos revelamos la lógica dialéctica no es un invento de Marx es un invento de Engels cuyo mérito principal era que tenía tarjeta de crédito dorada o negra con mucho cupo tarjeta de crédito ¿qué? dorada o negra es decir un capital importante gracias al cual tú y yo podemos sentarnos uno eso es de Engels y no de Marx en el mejor de los sentidos y no del pensamiento socialista utópico y tal como cual eso facts los gringos show me the money that's a fact ok fact eso es una validad que después chisme la academia de ciencias de la unión soviética se lo apropia y lo convierte en un dog y entonces me enseñan una cosa que se llama la lógica dialéctica te voy a contar un chisme personal la lógica dialéctica no es lógica es metafísica mi pregunta más digamos es una curiosidad que me causa tanto la charla que acabo de oír y mi afortunada presencia en el festival de Tronio actual en Cali hace cuatro semanas y es que estoy de acuerdo y me inspira mucho este tema del biosensurismo y la trama de la vida y las antologías relacionales y demás pero me pregunto qué pasa con la muerte cuál sería el rol de la muerte en esa trama de la vida es más no deberíamos hablar de las muertes y intentar analizar qué tipos de muertes hay no será que hay muertes tejedoras y que también hay ontologías relacionales de las muertes pensando por ejemplo en la muerte creadora la muerte que uno ve en los alabados del pacífico y que me parece clave en Colombia que convivimos con la muerte trágica constantemente y tenemos que hacer algo con eso transformarla en una fuerza creadora esa era mi pregunta ¿dónde está Estefan? la pregunta de Estefan claro obviamente si la muerte es parte de la vida es parte es otro binario Diana Gómez aquí ha trabajado esto desde la perspectiva de cómo las víctimas del conflicto armado van más allá no pueden aceptar ese binario muerte-vida sino que se se viajan a un a un espacio donde la muerte es parte de la vida y la vida también es parte de la muerte que encontramos también en muchas conmovisiones en mismo budismo la noción de nacimiento y muerte como si no existen como tal sino que la vida es todo en continuo dentro de la impermanencia que es la vida así que bueno habría mucho más que decir sobre esto pero creo que ya paro